Si quieres tomar tequila, preparas sal y limón, de forma como se estila, o tierras de México. La sal metes en la boca, después muerdes el limón, levantas siempre la copa, debiéndola de un tirón. Y la problema, que no está buena, te pides otra, te haces una aspiración. Mambo Tequila 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 ¡Vamos! ¡Vamos! MAMBO TEQUILA MAMBO TEQUILA